Si le falta algo, yo se lo pregunto. Nosotros ya formamos casi una orquesta de viento. También tenemos fagot, clarinetes, trombones, trompetas y flauta transversa. Pero lo único que nos falta, que nos falta para el taller orquestal es la percusión. Como yo digo, la percusión, la percusión, los niños de la percusión de verdad son como decimos aquí, muy bochincheros. Como decimos aquí en Venezuela, muy desordenados. Siempre los que andan pendientes es de andar con un bochinche, andar con un relajo. Y eso no es así. Si uno tiene que estar con su instrumento, es con su instrumento, no con otras cosas. Uno se le tiene que ganar algo. Uno se le tiene que ganar algo para poder ser alguien en la vida. Porque si uno no se gana nada, a uno es que va a llegar. Uno se le tiene que ganar algo para poder ser alguien en la vida. Para un universo de beneficiarios que se calcula en 265.000 jóvenes. Pero esto es apenas el comienzo. El país es inmenso. Nosotros aspiramos en los próximos seis años a llegar a medio millón de muchachos. Y en diez años a un millón de muchachos. La tarea por delante es enorme. Y por supuesto, yo me siento lleno de felicidad por un lado, pero por otra parte, con un gran sentido de responsabilidad hacia el futuro. Y aquí nosotros estamos haciendo un proyecto importantísimo que es con la orquesta de papel. La orquesta de papel nos da a nosotros un pie importantísimo para comenzar en la orquesta. Vamos adelantando posición. Los sentamos como orquesta. Ellos se van acostumbrando a la disciplina, al director. Y el niño ya sabe con qué se está afrontando dentro de la orquesta. Y el niño ya sabe con qué se está afrontando dentro de la orquesta.